La alegría de mi tierra, yo le adoro escurridizo, siendo ave del paraíso, a la sencillez se aferra. Medicina pa' las guerras, porque entre tu filosofía Armando Maradona dijo de él que está entre los 10 mejores futbolistas de la historia. David Vidal, su entrenador en el Cádiz, insistió durante años en que era mejor que el propio Maradona, pero a él, la verdad es que siempre le dio igual. Lo único que quería era dar patadas a un balón, a una botella de plástico, a cualquier cosa que pudiese golpear con los pies. A los 54 años que tiene, vive en su país, en El Salvador. El año pasado fue nombrado director deportivo de la selección de fútbol salvadoreña. Allí ya saben que es un auténtico ídolo. Incluso el Estadio Nacional lleva su nombre. Hombre, quizá el nombre de Jorge Alberto González no suene mucho, pero si se le añade el adjetivo de mágico, la cosa cambia. Jorge Mágico González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer saber que estamos en comunicación. Hombre, y tanto con lo que nos ha costado, ¿eh? Vamos para servir, para servir. ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de lo que cabe. Normalidad, es lo que le pido a Dios. Y de momento, las quejas son normales. Bien, bien, bien. Bueno, normalidad, entre comillas, porque ahora no estás llevando estos días un modo de vida habitual en ti, ¿no? Porque estás en Pachuca. Sí, con el... me he sentido como digno, ¿no? Como agradecido, ¿no? Con Pachuca por haberme tomado en cuenta o asignado de venir a representar a Centroamérica futbolísticamente en este subsalón de la fama que tiene acá en esta linda ciudad de México. Y ya pude, ya pude ayer anoche, pues se me pude... se me hizo realidad, ¿no? El poder haber agradecido. Y más que todo porque hubo casi una insinuación, casi una sugerencia de parte de mi pueblo, ¿no? De nuestro pueblo, de que viniera porque iba a ser bueno para el fútbol nuestro, iba a ser bueno para mí mismo, iba... Era bastante positivo. Y me di la oportunidad de hacerlo realidad anoche. Sí, porque a ti originalmente este tipo de actos no te gustan mucho, ¿no? Sí, soy un poco retraído a ellos porque soy un poco astémio a lo... me gusta ser discreto lo más posible y... pero al final pudo ser y me encuentro mejor que anoche porque estaba matado de nervios, vamos. Tú, lo único que no ha sido discreto en tu vida ha sido jugando a fútbol, ¿no? El fútbol, es que eso es algo tan... tan maravilloso que es indescriptible de... a modo de palabra, digo yo, no sé, no sé. Y a los 54 años sigues dándole la pelota, ¿eso es innegociable? Claro, panzas y jorobas, fútbol club me está haciendo famoso en mi país. Panzas y jorobas, ¿se llama el equipo? Ya, porque no hay que dejarlos, es algo que... 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 que transmite bastante... por lo menos en mi caso, ¿no? Me transmite positividad a mi ser, salud, yo qué sé, me... me despeja de... tal vez de los excesos que uno ande... acumulando y... y no, y además que es una manera de pasársela muy bien con... 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 con gente, con tu gente. Es un deporte más que es bien... es maravilloso, claro. Tomás, a que ya eres fan del panzas y jorobas. Hombre, panzas y jorobas, ¿me puedo hacer socio, mágico? Bueno, todo sea con la buena intención. Bueno, hombre. Escúchame, yo estoy en Barcelona y todavía no ha crecido la hierba en aquel quiebro que gritas a Sánchez y a Miguel y aquella noche con el cádice. ¡Qué golazo mágico, eh! Oh, ya, ya, ya. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, sí, goles porque son... son entrañables por la... por la diferencia de... de nivel, ¿no? En este caso, sin menospreciar a Cádiz, pero todos éramos conscientes y seguimos siendo lo que... hemos sido un equipo modesto, ¿no? Pero grande a la manera que todos los cadistas sabemos, ¿no? Ya lo creo. Oye, y de toda la leyenda que se cuenta de ti, hay mucha exageración, ¿no? Sí, en cierta forma sí, en cierta... es que me presté, se presta. Para el jugador de fútbol estamos expuestos a... a cualquier tipo de... de especulación, ¿no? Pues no se diga exageración, claro. Pero tú te dormiste en una camilla o en un... en un descalzo de partido, ¿no? Pues tanto no, pero comprendo que se haya dicho o escrito, vamos, lo entiendo, lo entiendo. Estuvo ahí, ¿no? Estuve ahí, claro, claro. Estuve ahí porque era necesario, era donde... donde el jugador de fútbol, pues, inicia, se prepara, se mentaliza y todo lo demás para poder el fin de semana o el día del encuentro, pues, dar lo mejor de uno. Oye, Mago, pero ¿por qué Cádiz? Porque si tú tenías ofertas de equipos como el Paris Saint-Germain, la Fiorentina, el Atlético de Madrid que te querían tener, ¿por qué elegiste Cádiz? Pues, primeramente, tal vez, ¿no? Fue, ha sido por mi... por mi forma de ser, ¿no? Por mi forma de... 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 de pensar, por mi filosofía. Bueno, tenía 24 años, no sé, 23. Y pienso que por ahí, por ahí van las... Bueno, acordémonos también que venía de un fútbol del cual era... era amateur, ¿no? Donde... y de repente encontrarme con el fútbol profesional, con la seriedad y el oficio de... del fútbol gaditano, en este caso, pues... pues se me hizo... se me hizo bastante difícil y dentro de todo ello, pues, al final hubo... hubo encaje, ¿no? Hubo... hubo adaptación, por lo menos es lo que se me hizo sentir como... como me sentía. Y por ahí, pues, pude dar un poco lo mejor de mí futbolísticamente, claro. Hay gente que se pregunta, ¿y cuándo volverá el Mago a Cádiz? Porque el año pasado no fuiste en un homenaje en el que se te esperaba y la gente se pregunta si volverás en algún momento. Sí, claro, es mi anhelo, es mi anhelo. Siempre lo voy a tener en mente, siempre lo tengo como... como en... en el programa, en mi programa de vida, ¿no? Porque mientras Diosito me dé a mí un poco de salud, pues yo voy a tratar de... 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 de mantener la... la buena relación y de mantener los... los contactos necesarios, pues, cosa que... y además de eso, de que yo puedo estar donde... donde esté y... 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 y si... y lo... lo de Cádiz para mí sigue estando en mi mente, tan... tan limpio, tan nuevo, tan transparente, como que si fuera ayer y... y no sé, lo único que me... 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 me detiene, lo que me detiene a mí es que a Cádiz no solo hay que ir, a Cádiz en cierta forma hay que... hay que saber ir. Hay que saber ir y de momento no han habido tal vez unas ocasiones, este... en las que yo pude... pude haber asistido, ¿no? Tal vez sí, pero en un momento dado no pudo... no pudo ser, ¿verdad? Solo cuando... cuando lo del terremoto en nuestro país y la... y la situación era... 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 era luto en nuestro país, ¿no? Era... era... era luto en nuestro país, entonces... entonces... pero sí fui a agradecerlo. Y de momento sigo... sigo viviendo en Cádiz con mi mente, claro que sí. Mira que bien. Oye, hay mil y... como decía Tomás, hay mil y una anécdotas que se cuentan de tu vida en Cádiz, por ejemplo. Por ejemplo, aquella anécdota de que un gitano te... 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 dijo en un bar que le gustaban tus zapatos y te descalzaste y se los diste, ¿es verdad? Sí, también... sí, anécdotas, anécdotas. Anécdotas y más, anécdotas y más. Oye, en El Salvador, ¿estás atento? ¿sigues la... la Liga Española? ¿sueles ver los partidos de la Liga Española? Sí, le veo... me gusta mucho ver la... la... la primera y la... la internacionales, me gusta mucho, me... me relajan. ¿Y qué te está pareciendo el nivel que hay ahora mismo en el fútbol español? Pues el nivel este, todo el mundo lo sabemos, de que está dentro de las mejores y no es que la mejor, vamos a decir, pero... sí, lo seguimos, lo seguimos... hasta donde puede ser. ¿Y te identificas más con el fútbol del Barça o con el del Madrid? Pues, no sé, me gusta... me... me identifico con el... con el fútbol... con el fútbol... el bueno, el fútbol bueno. Y cuando... ahí estamos hablando de dos excelentes clubes, ¿no? De dos, este... exquisiteces de fútbol... Para mí que... ahí... ahí... ahí eso es, este... élite de élite... Élite de élite... Sí, no, no, no... por decirte algo, yo creo que para mí hablar siempre de... de... de los dos clubes más grandes... más grandes del fútbol español, por no decir de... más, por no decir más, este para mí que... no sé... se me... no hay palabras, no sé, tal vez por mi relación con... con... con Cádiz, ¿no? Oye, de tu talla, Messi y no siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Messi, Messi... No sé, no, es... es un increíble, es un increíble... es... es alguien que... que da... da gusto... da gusto verlo, da... da gusto admirarlo, es... 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 yo qué sé... para mí... para mí el mejor, para mí, para mí... O tú jugabas en el Cádiz, Messi, hubiera sido titular o suplente, mágico... No, es un fenómeno, es un fenómeno... genial, genial, genial... Oye, y si lo comparas con Cristiano, ¿quién te gusta más de los dos? Pues, este... los dos... las dos derrochan lo que... lo que Diosito les ha dado, ese don que les ha dado... y todos lo quieren hacerlo... ellos quieren hacerlo lo mejor posible, dan hasta el máximo... y... la verdad que son admirables, son... son... son dos... pilares tan importantísimos para... para nuestro fútbol... para nuestro fútbol mundialmente hablando, que... hay que cuidarlos... Tomás... No, y... un día tuyo, ¿ahora qué haces tú en... en... en Salvador? En el Salvador, pues... pues nada, lo primero que trato de hacer es no estorbar a quien está tratando de hacer algo por... algo positivo, ¿no? Eso es interesante... Eso se lo digo ya a mi mujer... Y... 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 y una vez has cumplido con eso, ¿qué haces? Media vez cumpliendo eso me voy encontrando en situación que puedo empezar a ser... a sentirme un poco mejor y a tratar de dar un poco de... de lo bueno que pueda ser... que pueda tener... como persona y... nada, siempre... viendo de qué manera, pues... se hace deporte y te andas sintiendo lo más... transparentemente posible y... y no sé... viendo de qué manera puede ser útil para los jóvenes en tu país... ya sea con el deporte o... o por lo menos no... 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 no andar haciéndole daño a alguien... cuidarme un poco también... porque... porque también me gusta la noche, me sigue gustando... Sí, ¿eh? Eso... eso es toda la vida, ¿no? No, no pienso que... 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 que no puede ser el día sin ella... Sí, ¿verdad? Porque, oye... todo aquello que se decía de... 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 tú en los coches de Cádiz por las noches y eso... ¿también era leyendo o había algo de verdad? No... Ahí... sí, anécdotas... ¡Arríbate! Ahí como ya no son cosas de fútbol... pero ya son cosas un poco más entrando a lo que... lo que... uno como... Ya... extra fútbol, ¿no? Ya... ya... no... 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 Tanto con tanta libertad como para poder... expresarme o hablar... pero sí, este... con la misma... con la misma filosofía, ¿no? que se puede... con la que me has podido estar escuchando... Claro... o entendiendo... de lo... de lo poco que hemos hablado... Si... si no hacer daño a nadie, vamos... Intentando... y tratándolo... lo más posible... entonces, pues... somos humanos... y muchas veces, pues, no... pecamos, ¿no? porque eso así es... y... pero hay que... hay que también, este... rectificar... y... yo que sé... concientizarse... y... y mejorarse... si de eso se traten... es un poco en esta vida, ¿no? de... de no... de... de tratar de siempre ir mejorando... aprendiendo... positivitecen, ¿no? Oye, Mago... para ir terminando... Carlos Vanaclocha, que ha hablado contigo más que... que... que tus amigos en los últimos tiempos... nos dice que... pongamos esto que vas a escuchar... para que nos lo comentes, a ver... arriba con la selección... el fútbol... transmisión... ánimo, ¿eh? Ese es tu mensaje en el contestador automático de tu teléfono... pero... pero... pero es que eso es por... por estrabillo... es que eso me lo... me lo dice la gente... me lo comenta la gente... que... que tal vez alguna vez ha querido comunicarse... y es verdad... y no... está bien, porque está bien... no tiene nada malo... pero no... 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 no es mi estilo, vamos... no es mi estilo... pero está bien... no se oye mal... se oye bien... es una canción... que se le saca a nuestra selección nacional... como para apoyarla, ¿no? y que... en los estadios... pues la afición... se la cantamos... para animarla... para motivarla... Sí, señor... Mágico... te recordamos con mucho cariño aquí en España... así que... a ver si vienes pronto... y podemos tener la oportunidad de saludarte... y de charlar más tranquilamente, ¿de acuerdo? Sí, señor... muchas gracias... muy firmes... y yo en España siempre me mantengo con mi mente... y... siempre trato... siempre me gusta de que... de que... de que se ande arriba... de que se gane... que... soy España... cuando se trata de que juegue contra quien tenga que jugar, ¿no? O sea que en el próximo mundial de Brasil vas con España, ¿no? Pues... como te digo... cuando entra fútbol... cuando entra fútbol... a mí yo le voy al nivel... al buen nivel del fútbol... y... claro que sí... porque es una obviedad, ¿no? que... 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 que si España gana... pues entonces el nivel del fútbol va a estar siendo español, ¿no? entonces por allí... el... el listón va a estar... se va a mantener en su sitio... y eso es bien importantísimo... para... para los jóvenes, ¿no? dentro del fútbol... ¿Pero tú crees que los brasileños se van a dejar otro maracalazo? Está... está fuerte... está difícil... está encantador el mundial... por esas razones... Argentina viene muy potente también... demasiado potente... completa... vamos a ver de qué manera... pues el fútbol... explota para que esos niveles suban... Mágico González... este programa tiene tres años de vida... por fin... hemos hablado con un futbolista... un abrazo, Chato... nada, señores... con Dios... y desde luego... encantado y bien agradecido por el detallazo... y nada... a la orden para servir... cuando queráis... muy bien, Mago... un abrazo fuerte... hasta pronto... gracias... y tu tacita de plata... brilla cuando te recuerda... pero en la calle de la luz...